Hola que tal niños y niñas, volvemos el retorno triunfal de la serie que a muchos les gusta y muchos se hayan quedado un poco tristes porque ya lo había dejado de jugar Pero bueno, lo voy a volver a decir, quizás para aquellos que no se enteraron porque la explicación de por qué dejé de jugar salió en el inicio de la serie de Mass Effect Ahí aparecía, de hecho mostré parte del video, estaba todavía dentro del menú de SimCity y veíamos qué fue lo que pasó, lo que pasó fue de que el servidor, ya saben que este juego se ocupa en internet para poderlo jugar Y ustedes no guardan nada en su computadora de las partidas guardadas, sino que todo va y se guarda en un servidor, ¿sale? Entonces por mal manejo, qué sé yo, qué habrá pasado, se perdió una de las ciudades que era la ciudad principal de la serie que llevábamos Y pues ya no podía entrar, intentaba yo entrar y me decía que la ciudad estaba no disponible, que intentara después entrar Entonces no hubo solución, de hecho incluso ahora intenté entrar justo ahorita que acabo de... que me dio la opción Porque estoy grabando... este video está saliendo justo el día que salió esta expansión, Ciudades del Mañana Intenté entrar y aún así no podía entrar a la ciudad, o sea que esa ciudad se perdió Así que pues bueno, eso me enojó bastante por cierto, porque era mucho esfuerzo que llevaba y pues para perder una ciudad así como que no, ¿no? Pero bueno, ya pasó el tiempo, ya me serené, he estado jugando otros juegos Ya recobré la compostura y aparte bueno, salió esta expansión que ya yo la encargué ya hace bastante tiempo ya Y justamente hoy día... bueno, para mí en mi horario se liberó a las 10 de la noche del día 11 de noviembre O sea que justamente lo estoy grabando... de hecho andaba en la calle y yo andaba en la calle ahí este... Tomando el aire como dicen por ahí... y de repente me llegó un mail al celular y lo vi y dice... La expansión que encargaste se ha liberado y dije... maldita sea me tengo que regresar a la casa porque tengo que grabarlo Así que... ya simplemente bajé el juego Bueno, inició nuevamente SimCity y se bajó un montón de actualizaciones y dentro de ellas venía SimCity Ciudades del Mañana Que es la expansión que compré Me salió en 299 pesos mexicanos que sería algo así como 22, 25 dólares americano aproximadamente Entonces es lo que cuesta... y para poder jugar esto ocupan tener la base, ¿no? que es el SimCity original Así que pues bueno, simplemente... ahora sí que estamos fresquecitos, no he probado nada, vamos a jugar Y bueno, vamos a dejar estas pendientes aquí o dejarlas ahí de recuerdo Vamos a iniciar una nueva partida Crear partida Vamos a elegir otro terreno igual grande Pero no vamos a elegir el mismo de siempre, que siempre usábamos... creo que era este el que usábamos siempre Sí, vamos a elegir ahora otro, no sé, vamos a elegir este por ejemplo Igual tiene 16 ciudades y 4 grandes obras Bosque Viridian va a ser el que vamos a usar Entonces, siguiente Nombre de la región Si el tema va a ser ciudad... lo único que vi fue el trailer y la intro cuando recién caí el juego Que se me hace que está muy impresionante De hecho aquí alcanzamos a ver parte de los edificios nuevos Entonces... voy a... voy a llamarla... no sé... eh... Fut... Futu... Es que si vengo Futurama me la van a censurar porque... ¡Ah! ¡Derechos de Autoria! ¡Ah! ¡Babababab! Así que la vamos a llamar Futurina Porque va a ser temática del futuro, ¿no? Va a ser privada Y esto se queda así porque no quiero usar trucos Siguiente Ok, ya estamos en Futurina Los nombres de las secciones se los voy a dejar como estén ¿Sale? Entonces... Ah... Hemos iniciado en el sector de este Hemos jugado en este Vamos a iniciar en el sector de arriba Que no, no hemos iniciado en él Así que... vamos a elegir esta ciudad ¿Por qué no? Se llama Traviata Traviesa en... creo que es italiano esto Y reclamamos Vamos a ver qué tal están los servidores Me imagino que mucha gente ha de haber vuelto a jugar Ya que salió esta expansión Así que... Vamos a ver qué tal va Y... jugamos Empieza con caídas más baratas Después utiliza selecta Ah, eso ya Son consejos que ya conocemos Por lo que viene en la intro del juego Y en el trailer Hay edificios así Rascacielos pero súper enormes Súper altos En lo que la gente prácticamente vive dentro del edificio Y ya no sale a la ciudad Entonces quizás, no sé Hacer una mezcla entre ciudad normal Que haya tráfico Y también que esté en esas ciudades Del rascacielos Wow, no hay tanto tráfico Porque vean Aquí estamos nuevamente Ok, vamos a reconocer el mapa Tenemos una calle aquí que corta por el centro Ok Ajá ¿Y dónde estaría lo de la...? Ok, los menos son iguales Oh, ¿esto es nuevo? Central de fusión ¿Qué resolución tengo? No estoy usando la... Ah, sí Ok Ok, a ver, a ver Vamos a ver los edificios nuevos que hay Central de fusión Central eléctrica de oleaje Oh, eso es para el mar Oh, está buena Ese ya lo hemos visto A ver, agua Está esto Estación de extracción hídrica En lugar de esperar a que la realidad proporcione agua a la sociedad Coge un atajo de alta tecnología Puede que esta estación de extracción híste más electricidad Pero será una fuente de agua más eficiente Que los aerosoletos de positiva Ok 10 kilolitos por hora O sea que en lugar de empezar con esta Podríamos empezar con esta Ok ¿Y esto? Hay una nueva plata de tratamiento Que es la depuradora de agua Uso de control... Ah, hay otro nuevo... Hay otro nuevo recurso Control net Uh, a ver Ok, esto es igual La basura Limpiadora de terrenos Control net Está pidiendo un recurso que se llama control net Debe haber una fábrica que lo genere también Esto es igual Esto igual La policía igual Educación Igual Transporte Ok, esto igual Maglev ¿Qué es eso de Maglev? ¿Por qué olvidar a los ins... A ver... ¿Por qué obligar a los ins... A viajar por carretera cuando pueden sobrevolarlas? Ponen esta estación en cualquier carretera Para crear una red de transporte público Ah, ya sacaron el monoriel Pero también utiliza control net O sea que no la podemos poner Hasta que sepamos Qué es esa basura de control net Los parques A ver... Vamos a pausar Para que no esté corriendo el juego A ver, aquí vi algo Centro de atletismo AR Y eso no ocupa Eso de control net Futuriza las casas, tiendas O fábricas cercanas Futuriza Este parque innovador Provecho el software de ubicación De los accesorios de realidad aumentada Para proceder a una carretera De obstáculos interactiva Ah... Es un deportivo Natural Sigue igual eso Sí Las plazas Está esta Plaza del milenio Este parque alberga Edificación Megatorre permite ampliar tu ciudad Hacia arriba En lugar de ampliar Hacia las afueras Escoge las... Acoge a hordas de trabajadores Compradores estudiantes En estos edificios colosales Megatorre con nivel de apartado Ah, ok Esta sería la megatorre de vivienda Megatorre comercial Megatorre de oficinas De baja tecnología Y está el puente aéreo Que conecta las megatorres Y estos son para clase Baja media Baja media Baja media Y estos se ven para media alta Ah... Son carísimas de mantener Puente aéreo Megatorre local Ah, no puedo poner No puedo poner La que yo quiera Entonces Están limitadas 1, 2, 3, 4, 5 Estoy entendiendo Porque no sabía Control... Excedentes de control net ¿Esto es una control net? Dime que sí ¿Qué es esto? Academia Investiga la tecnología avanzada Y tramite el control net Es necesario para que funcione Máxima velocidad de transmisión De control net 10,500 control net Es como una medida Como si fuera internet Y esto es instalación de control net Coloca la necesidad Para transmitir control net A la tecnología de la academia Cuando el control net De esta no es suficiente Es como un aumentador De control net ¿Ya? Aquí dice Ancho de banda de control net Vean Hay tres barras Con personas Clase baja, media y alta 10, 10 control net Por trabajador Pero eso ya Contrabajan en este tipo De cosas así Futuristas ¿No? No estoy entendiendo nada Omega Co Todos los cintos Van a hablar Las maravillas de la Omega Para producir Omega Se necesita una fábrica Otro recurso ahora Fábrica de Omega Co Quiero ayudarte A hacerte rico Fábrica Omega A partir de crudo y mineral Amasa Fajos de simoleones Mientras las fábricas Y tiendas de tu ciudad Se convierten en franquicias De Omega Co Y sale un robot Por las calles Producción Omega Dos mil cuatrocientos cajas Al día Sede del Omega Es como las sedes Del comercio y todo eso ¿No? Amasa Ya Mapa de drone Oh, van a ver robots Viajando por las calles Mapa de Omega Mapa de futurización Origen de futurización Este es el mapa de Y el mapa de lo De esto Mapa de ingresos Ah, lo que ganan las torres Pero Mapa de control net Si, ah O sea que las casas Es como simular que las casas Tienen internet Ok A ver Vamos a lo básico No podemos empezar a crear torres Si ni siquiera tenemos Humildes casitas Así que Vamos a ver Eh ¿Dónde hay agua aquí? Justo aquí en la pura entrada Que me gustaría por ejemplo No sé Dividir Quizás la ciudad normal Por aquí Y aquí toda la ciudad Que sea Futurista No sé O sea Algo por decirlo así Vamos a pedir préstamos N0 conectar a la región Ah, ok Si, si, si Y Conecta tu ciudad Con esta Ahí está Ahí estamos Esos ¿Ya puedo pedir préstamos? Dime que sí Sí Ok Vamos a subir el 25 mil Vamos a pedir el otro también de una vez Y el tercero Ahí está Ya tenemos money Ajá Y bueno Lo básico No vamos a empezar a A poner estos Las zonas A ver Esta Ok Igual A como vi yo Los videos Del Del trailer Y de la intro Del juego Parece que siguen Beneficiando todavía Al diseño cuadricular O sea Es la manera más Eficiente de construir Tu ciudad Así que pues Ni modo Nos va a tocar Seguir ese diseño otra vez No No va a haber de otra Así que bueno Sería por aquí la entrada Y Tomar ciertos Consejos De las series anteriores Pues igual Darle un poco de ventaja Que no esté luego Luego aquí el cruce Para que la gente Pueda pasar directamente Igual pues En el espacio que quede aquí Pues se puede construir No sé Algún servicio O algo Así que Vamos a agarrar de aquí No, no, no Cuadrito Eso no ha cambiado Va a ser cuadro De cinco mil Eso Ahí está Y Venga gente Estaba pensando Que Este Este video Va a salir Es un juego Más nuevo Que cualquier De las series Que llevo Ya Subidas Incluso creo que es Más nuevo O sea Por fecha Pues Skyrim Creo que ya Lo estoy subiendo Para estas fechas Este video va a salir Lo voy a sacar Ojalá Espero Mañana Lo voy a subir Mañana 12 12 de noviembre Y Y Skyrim No va a salir todavía Porque Apenas acabamos De terminar Con Oblivion De hecho Terminó ayer Creo Ya saben Que yo grabo Videos Cuando tengo tiempo Y me adelanto Más Del De la cuenta Para pues Aquellos días Que no tengan tiempo Para que siempre Tengan ustedes Un video Así que Llegando nuestras Personitas otra vez Venga Travieta Que crezca esto Son los esenciales Ok Vamos a darle Un poco de energía A nuestra gente Esto que ocupo Academia En la región Y central De fusión En la academia Oooo O sea que la academia Es algo importante Pues Vamos por lo básico Vamos a empezar Con energía eólica Y Podemos crecer Hacia acá Por eso que les digo Hay que aprovechar Así Los carros Van a entrar Por aquí Se van a topar Con este Va a ser su primer tope Y en este espacio Vacío Podemos poner Este tipo de instalación Así que Ponemos este Ahí Y en cuanto Al agua Pues vamos a poner Esta Vamos a probarla A ver que tal está Igual aquí va a haber Caso Así que lo voy a poner Aquí Ojo Vean ese diseño Futurista ¿No? Parece una pelota Ok Está interesante Está interesante eso Ya tenemos 54 habitantes En Futurina Este ya lo conocemos No, simplemente me lo voy a saltar Para que no estén Sí, sí, sí Ya lo conocemos Sí, sí, sí Ya, calmados A ver ¿Tú qué dices? A ver Este es nuevo Hemos instalado tuberías Por debajo De la infraestructura De la carretera No tiene Ah, no Es el diseño Diferente Pero el mismo Diálogo De la otra Sale, gracias Ok A ver Que dice Este comentario Es nuevo La ciudad empieza A adquirir Por una basura De edificio Y ya se cree Futurista De la maldita ciudad Estamos generando 11 No 3.3 megawatts Y la ciudad Está bien Ya, ahorita se va a llenar Calmados Ahí está Ahí está ya No estoy con problemas Ah, les decía Que, bueno Voy a aprovechar Y vamos a hacer Todo en uno solo En un solo paquete Va a ser El gran regreso De SimCity Con SimCity Ciudades del Futuro Y además Voy a aprovechar Para que este sea El especial Para los 2000 suscriptores Que ya se alcanzó El canal 2000 suscriptores Quiero agradecerles Profundamente El apoyo Para aquellos Que hayan seguido El canal Y que lo han seguido Todavía Como siempre Ya saben Que esto lo hago Para entretenerlos Para un momento De diversión Por qué no Durante el día Librarnos Para aquellos Que sean estudiantes Pues librarse Un poco Del estrés De la escuela Para aquellos Que sean Trabajadores Como yo Pues un poco Del Librarse De los problemas Laborales Entreteniéndolos Al menos Con Juegos Juegos En respecto A A darle Una seriedad Al juego Porque normalmente Van a encontrar Youtube Personas Que juegan Simplemente Por decir Tontería Al aire Y Ustedes Igual se divierten Y todo eso Porque bueno Dice montón De groserías Y demás Pero después Llega el momento En que por La ambición De seguir Generando Dinero Dejan Las series Porque agarran Otro juego Si yo no O sea Yo trato De hacer Si ya agarro Una serie La voy a continuar Hasta que me la acabe Es lo que siempre He intentado hacer Y Y pues nada Gracias a aquellas Personas que Que han seguido El canal Desde sus inicios Ya saben que Esto lo hago Solamente como Hobby Yo no vivo De esto ¿Por qué se puso La calle así? Oye Vean esto Desde que puse Esto Pensé que La carretera No Vean Ya tiene Ah Ya sé Para qué es Va a ser Para los Los drones Cuando pasen Aquí los robots Que bonita Carretera Así que pues nada Va a ser Este especial Lo voy a hacer De una hora Este capítulo Va a ser especial Dos mil suscriptores Muchas gracias A todas las gentes Que Que han seguido Las series Y pues nada Vamos a De aquí para adelante No jugar SimCity Tenemos Minecraft Tenemos Skyrim Que Este video va a salir Y Skyrim no va a salir Todavía Y ya está subido Ya tengo como Ocho capítulos subidos Tenemos Skyrim SimCity Que más Minecraft Mass Effect También Mass Effect Está también ahí Subiéndose Ok Así que Vamos a continuar Oh Vean Vean Ahora Las nuevas Las nuevas ¿Cómo se llama? Las casitas Ah Pero es que Todo lo que esté Cubierto por esta Zona Zona futurista Se vuelve futurista También Oh Está bueno eso O sea que Si no hubiera puesto Esto me hubieran salido Casitas normales Ya Y vean que esto Tiene un radio De futurización De todo esto Sería Aproximadamente ¿No? Si Si Ok ¿Qué requiero? Compras Ok A ver Como salen Las tiendas Futuristas De compras A ver Voy a ponerle aquí A la gente Esto Y parece que ya rompí La regla Que según La iba a poner De que fuera Todo Un lado Futurista No Vamos a hacerlo Todo mezclado A ver Que tal se ve Igual es la primera ciudad Esta ciudad No sé Que especialización Le voy a dar No No sé Si la especializa En algo Podría ser Tecnológica Así que Haga juego Con lo futurista Pero para eso Ocuparía Minerales Y todo eso Y creo que había Yacimientos aquí De minerales Pero bueno Ya Ya quedaron atrás Vean Hay mineral Hay Carbón Bueno Carbón no hay ¿Hay petróleo? No hay petróleo Maglev Es el nuevo transporte Si Es el transporte Del metro Va a ser el nuevo metro Ok Esas tiendas Supuestamente No deberían ser Futuristas Porque no alcanzan El nivel de futurización Vean Futurización Llega hasta aquí Nada Que chistoso Eso de la futurización Ok Estamos generando Ya trabajos Y pues Intercambio comercial Seguirá todavía Lo que es la necesidad Así De mercancías O sea que Me veo obligado A tener industria Si De por si se acuerdan Los edificios industriales De alta tecnología Se vean ya bien Futuristas Ahora con esto Se van a ver Doblemente futuristas Vean La tienda esta de aquí Es futurista ¿Qué dice aquí? A ver Pero ¿Hasta qué punto Puedes convertir En una ciudad futurista? Ok Si pones unos cuantos Edificios futuristas Como nuevos parques Futuristas O una estación De extracción Hídrica Ya ven La extracción Hídrica Es futurista También O sea que Causa el efecto Futurista unos cuantos Edificios Y recesos Ok Venga Suena interesante Tu último Record ¿Qué? Dan mil Decimolones Por eso Estación esta Pues no Podría poner un parque Podría ser eso Un parque futurista Hay básicos futuristas Si Está este Emocionatorio Futuriza A ver Vamos a poner El parquecito A ver Que efecto causa Y lo voy a poner Aquí en la esquina Ahí está Y la futurización Vean que se amplía Hasta acá Buena Buena Futuriza más edificios Que nunca Ahí cumplimos El reto es El alcalde Empezó a convertir Traviata En una ciudad El mañana Agua Ajá Ajá Vieron que salieron Como unos hexágonos Que eran este símbolo Encima de las De las cosas Que se futurizaron Futurizar Bagels Frescos Bagels Aquí que venden Soda Futurista Comida Futurista Perrito Es el mismo nombre De las tiendas Pero Oh vean los trajes De la gente Gente con trajes Me recuerda mucho A Volver al futuro Cuando van Al Al año 2000 No se cuento Que era Y que Ya la gente Usaba trajes Así todos Como plástico Y eso Oh que hermoso Las cosas futuristas Estas son normales Porque no son futuristas Aquí no llegó La futurización Va a ser un nuevo La palabra del día Futurización Que quieres tú Así que Necesitamos Trabajadores De clase alta Que investiguen Nuevas tecnologías Es el otro Trabajar Rico Es que me dices Más adelante Ya saben Que siempre Mientras más Ricos Sean Pues más Peticiones Tienen Y De por cierto Estamos debiendo Dinero Con los préstamos Y nos tocó Lluvia También vi De hecho Me faltó Bajar eso Tenía tantas ganas De jugar Hay una Es gratis Ese Ese Mod Que te agrega SimCity Te venden Como una aseguradora O sea Una aseguradora Lo que hace es Le pagas O sea Pagas una cuota Pero en caso De que ocurra Un desastre La aseguradora Paga Después El daño De los edificios Destruidos Entonces me faltó Esa no la No la baje Quizás ya para El próximo capítulo La baje ¿Qué quieres tú? Ah La casa del alcalde Ah no Este es el ¿Cómo se llama? El ayuntamiento Vamos a ponerlo aquí Aquí Está Y el ayuntamiento ¿No se futuriza? Está dentro De la zona futurizada Y quieren también Esto Sí Traviata se queda Sí Sí Gracias Que igual no es Tanta agua sucia Ok Ok Ahí aumenté La necesidad de población Por las tiendas Que se hicieron Tú quieres industria Va Quiere industrias Para trabajar Crea zonas industriales Esto podría tirar una calle Para acá Y poner el cuadro aquí Alejarlo de la De la zona Vamos a tirar esta calle Línea recta Está acá Ahí Y Así ¿Por qué no sale con el No Ok Ahí está Y ponemos Este Aquí Ok Así que esté todo alejado De lo Que bueno Me imagino que después Ya se va a convertir Ahí a Futurista Yo creo Si le pongo algún parque O algo Venga A ver En los medios De transporte Convencionales Hay Cambios En autobús No Tranvías No Trenes No Esto No No Solamente Esto No Ok Muy bien Sigue todavía Estando lo de la Disminución De las calles Creo que era con N Oh Quitaron eso Porque Antes Ya había Bueno Cuando vi que Hubo esa actualización Pues No se había pensado En crear Una ciudad Y crear No se Por ejemplo Vías del tren Irlo por abajo Pero creo que ya me Quitaron esa opción Si Que pasa Ah que no lo puedo sacar Que pasa contigo Compradores Más casas Ya está esto Ya he puesto Una industria Ok Ah entonces ya he quitado Lo de la disminución De las calles ¿Por qué? ¿Por qué lo habrán quitado? Según yo recuerdo Era con M o L No ¿Qué es L? ¿Qué hace L? Ah esta cosa Era M y N Pero no No está funcionando Oh que lástima Hubiera sido buena idea Era la única manera De poder poner Calles subterráneas Era con eso Pues bajar Lo que era La calle A nivel de De suelo Pero pues ni modo Quitaron esa opción También Pero pues ya nos metieron El tren elevado Así que ya también Es una ventaja Vean estas ¿Por qué tiene estas cosas? Ah es protección Vean Tiene unos generadores aquí Y hace este Láser de protección Imagínense que salvaje ¿No? Oye vecino Te quiero Y se estrella Con el láser de protección ¿Y qué es esto? Ah el parquecito Emocionatorio Ok Entonces hay que Generar más gente Creo que ¿Qué? Me la voy a tocar ¿Y esto qué hice? O sea no puede Seguir No sé Hasta el infinito Hay que construir Hacia arriba Pero no lo puedo Construir ya ¿O sí? No Me meto Lo normal Ocupo Ayuntamiento De poder Utilizado A uno Ayuntamiento O sea ocupo Cinco mil habitantes Aquí deben de ponerse De acuerdo a los comentarios Y o sea ¿Cómo vas a pedir Lo que ni siquiera Lo puedes sacar todavía? Ahí mal Mal planeado Vamos a poner otra Otra zona de vivienda Un cuadrito ¿Por qué no me agarra? Ahí Eso Y vivienda Rodeando la Rodeando la 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 Comercio Y algún otro parquecito De esos Para Vamos a poner este Los parques Los parques son grandes Pero igual tienen Bastante Bastante espacio Voy a poner este Aquí en la esquina Ahí está Y vean como se futuriza En la calle Luego luego Espero que también Por futurista También haya Una reducción En el consumo De los recursos Ya debe ser Gente más Más este Consciente Y que no Haga tanto Desperdicio de recursos Basura Vean que está bien Todavía Ok Esta se ve muy pequeña Calmado Pues íbamos creciendo Apenas Aparte Estamos limitados Por el dinero Se hicieron dos industrias Nada más Está muy chiquito El espacio Entonces Muy chiquito Todo es de mercancía No llega la gente Por allá Así que toda la gente Se puso solamente A trabajar Ahí en el comercio Maldita gente Están en el futuro Y aún así Quieren religión ¿Quién nos entiende? Habrán cambiado Un templo futurista De la religión Era aquí Era Aquí creo Cultura Cultura Así que Los mismos cuatro Vamos a poner esta Son gratis Al cabo Así que Ahí está Ahí tiene ya su religión No sean tontos Si ya están en el futuro No vuelvan a la tontería De la religión Por favor No lo hagan La religión La religión es un gran Obstáculo Para el desarrollo Vean las calles De noche Y vean la diferencia Estos son los postes De luz Futurista Y es el poste De luz Normal Me está encantando Mucho Me está gustando Mucho La expansión Con esta Doscientos Cuarenta y seis Habitantes Necesito más gente ¿Ya tienen Trabajadores? Si Parece que ya Todas las tiendas Son futuristas Si Esta Vean Esta no tiene Futurista Por aquí Pero lo tiene Por aquí Así que Se hace También Oh Los carritos Me gustan Me gustan Esos carritos Futuristas También Voy a poner esto Para Para que haya ese Ambiente futurista También en cuanto A esta Estación de carga De esa marca De vehículos ¿Qué quieres tú? Ya me has dicho eso tú Más adelante Gracias Quiero ir paso a paso No me quiero adelantar Las cosas Porque capaz Que hago Algo mal Oh ese avión Vean ese avión Parece un bombardero Futurista También Ok Ya está Esto funcionando No me gusta Que Que solamente Ocupieron dos Que mal Más gente Parece ¿No? Si Están pasando Un montón De Ay Te quiero ver Te quiero ver Se me pasó Quería ver De qué era Ese Ese avión A ver ¿Por qué no me Cinco mil Porque a veces La media no queda No entiendo Más gente Alta demanda ¿Qué? Ah si quiere más gente Ahí están esos A ver Quiero ver la gente Traladándose de noche Vean Este tipo Ponle un robot Mariano hermoso ¿Y tú? Polegario Nadal Y tú Agapito Padilla Vean 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 Aquí esto Cómo se enciende Oh Los semáforos Vean Pasó Me ha pasado Un carro Ahí ¿Por qué Esta casa No se hizo Futurista? Ah no Si es futurista Espera carro Quiero ver Que eres tú A ver Ah es un coche De construcción Vivo para ver Los carros Los carros nuevecitos Y si Solo fuéramos Pequeños seres Simulados En el ordenador De alguien Este descubrió La verdad universal Esa es la verdadera Verdad Ok Hay buen aire Estamos teniendo Excedentes de luz De agua También Ok Tenemos Un pequeñín problema De aguas residuales Vamos a poner aquí Ok Ahí está Venga Más gente ¿Qué quieres tú? Sí Lo sé Pero estamos trabajando En ello Calmados Vamos a aumentar Los impuestos Al 11% Ahí está Somos una ciudad Futurista Debemos de cobrar A nivel futurista También Ahí estamos En número verde Ya Y estamos aumentando La población Vean la diferencia Entre casas futuristas Y casas normales Esto parecía Un tanque de gas Media rara Y la cosa Me recuerda A un juego Que También Que era así Del futuro Uno Se llama A Bueno el nombre Se va a oír raro Pero el nombre es así Se llama Ano 2077 Creo Pero o sea No es lo que ustedes Están pensando Se llama A-N-N-O Para que no sean mal pensados Igual es un juego así De Estrategia Crean sus casitas Y todo eso Supuestamente la tierra Se descongelaron los polos Y se llenó la tierra De agua Y quedan Pequeños lugares Así de tierra Donde la gente Quiere volver a empezar Ya quieren Hospitales No Espérate que apenas Estoy ganando dinero Ahorita Que más falta Gente de clase media Y aquí Si ya está funcionando Lo bueno que O sea La quise poner aquí Porque como hay árboles Los árboles van a absorber La cochina que caiga Está bien O sea no logramos lo del culto Lo que la gente no va a la iglesia Está feliz Mira que bonito Feliz ¿Cuál es vecino Si el ayuntamiento Está aquí Mira Me encantan las turbinas Son tan bonitas Hay buen aire en la ciudad Muy buen aire Ok Sigue sin decir Que la velocidad del aire Pero si es Bastante buen aire Para poner una central De esas Aparte de otra vieta Es de alta tecnología Pues si Gracias a esta cosa Y al parque Emocionatorio Ok Puse dos de lo mismo Porque no he puesto De clase media 413 habitantes Ah La lluvia copiosa Todavía Oh Se ven las estrellas ¿A poco se podía ver esto? Ni me acuerdo Ya No sabía que tenía la vista Así del espacio ¿Qué pasa? Más trabajo ¿A dónde más trabajo? Las tiendas ¿Tienen mercancía? No marca eso De la mercancía Parece Parece que estamos bien A los soniditos Nuevos Ahora Más turistas Oye Oye Esa música A ver Sintetitaco Tacos Sintetizados Como la comida Deshidratada ¿No? Del futuro Tacoloco Pizzería El borde Uh Aquí Gasolinera Nitro A ver si para Que pase el día Ya Vean esta carita feliz Aquí no la he visto Ja 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 Carita feliz Me está gustando mucho Esta expansión Me está gustando mucho ¿Qué pasa? Se están muri- Oh Aquí se murió alguien No Aquí Ya Y todo el negocio Se puso en vela Por un solo Bueno Educación todavía no Estamos ganando 159 Por hora Y eso que ya estamos pagando Con eso El El gasto De este ¿No? Ya saben que estos bonos Tiene Eh Pagas Pagas cierta cantidad De 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 como sea De intereses ¿No? Entonces Pedimos 25 mil Y tenemos que pagar Como veintitantos mil Pero bueno No es así De un solo golpe Sino que te van Te van descontando Poco a poco Abierto Es una megatorre ¿Por qué ni las puedo poner? Calmado ¿No las puedo poner? Ahí bien Voy a poner La primer torre De viviendas De gente Ay pero 120 mil Pero bueno Eso va a ser Uno de los planes A futuro En cuanto esto Sube a nivel 1 O sea que Hay que meter Más habitantes Doctores mercancía De hecho ocupo Gente de clase media Vamos a poner Un parque de clase media Aquí lo voy a poner Vamos a poner Un deportivo Y voy a poner este Poner Aquí Ahí está Pero ¿Será deporte virtual? Porque la gente Pues ya no le va No va a querer Hacer cosas Físicas Centro de atletismo AR ¿Qué será AR? Realidad virtual ¿Será o no? Aumenta Aumentada realidad Aquí hay una piscina Y vean Todas las casas Luego luego Explotan Como palomitas de maíz Y se vuelven Futuristas ¿Por qué tiene un holograma Aquí esto? Me gusta el diseño De las calles futuristas Ah esperen Esperen Las calles futuristas ¿Se pueden mejorar? Ah que bueno Si Me he asustado Porque si se hacen futuristas Y ya no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah gente que busca trabajo Ok Perfecto Sigue Ahí se está moviendo la gente Ya hay mucha gente Por las calles Y se hizo el día Y ahí está la gente inútil Yendo a la iglesia El 34 Y ocupo que vayan Están 80 personas ¿Qué dices tú? No dormiste durante la misa Que alguien le guíe Donde meditar en paz La gran incógnita de la vida Busca una inspiración Bueno pues cada quien busca Resolver sus incógnitas A través de diferentes medios Wow El aire es tan fuerte Que incluso estamos produciendo Más electricidad todavía Estábamos en 4 Y la ciudad creció Y esto sigue aumentando Buena esa Buena Buena Más gente todavía Más casas Lo puedo poner aquí también O no Voy a dejar esta zona Para recolección de agua Sí, sí, sí Ahí está el manto freático De agua Así que Hay gente aquí jugando ¿A qué hacen? ¿A qué se juega esto? ¿Cómo se juega? ¿Qué estás haciendo tú? Ah, es el Cargado de mantenimiento ¿Y tú? También mantenimiento Nadie juega aquí A ver El otro parque Acá está ¿Hay gente jugando ya? Pura gente Hago esta gente Hago estas cosas Para puro mantenimiento Qué basura Me falta el reto De la industria También 55 personas En la iglesia Más gente Más gente No hay que parar Ahorita Ahora que tenemos La necesidad de la gente Venga SimCity Tú puedes Establemente salió Más caro esto Pero bueno Ahí está Ya saben Que el juego Lo tengo sin música Porque No quiero Problemitas De copyright Ok Siguen siendo Las mismas Grandes obras Muy bien Ahora que también Estaba Créanme que Vi varias veces El video Del capítulo 76 Y creo yo Que tengo Una teoría De por qué Pasó Lo que pasó Si se Acuerdan Se acordarán Eh Yo Hice la gran obra Desde Palomino Que fue la ciudad Que se me trabó Y que ya no pude Acceder a ella Y después Cuando entré A otra ciudad Que no recuerdo El nombre También le di Crear una zona Una gran obra Entonces Yo creo que en ese Conflicto El servidor El servidor No supo Que hacer Porque dice Uy Solamente Una ciudad Puede mandar Una gran obra Y de repente Otra ciudad Me manda Y ahí no supo Que hacer Y como fue La última ciudad Que jugué La última Que mandó La señal Me tumbó La primer ciudad Entonces fue Por eso Que me Me prohibió El acceso A Palomino Eso es lo que Yo intenté O esa fue La conclusión A la que yo llegué O sea Intenté buscar Una explicación De por qué Pasó eso Y fue lo que Se me ocurrió Pues de que Al haber hecho Al haber pedido Dos grandes obras Desde la misma Desde dos ciudades Que pertenecen A la misma zona Recordemos que Esto está por zona Y hay una gran obra Por cuatro ciudades Entonces Por ejemplo Ahí está Palomino Mandó pedir la gran obra Después esta ciudad También pide la gran obra Y si te quedas jugando En esta última Pues te bloquea esta Esa fue la conclusión A la que yo llegué Y no estoy seguro Si sea eso Pero bueno Ya acceso a Palomino No tuve La ciudad me aparece Como si no estuviera Así que Pues nada Eso fue lo que pasó Fue una pena Y por eso fue que Tuve que Parar la serie Pero estamos de vuelta Ahora con ciudades del futuro Así que Espero que les guste ¿Por qué te fuiste triste tú? ¿Qué está pasando? ¿Se murió otra gente? Ah, no tiene mercancías ¿Y qué pasa? Están ganando dinero Se venden manavilla Pero quiero que produzcan más 581 habitantes Muy bien Ah, les decía que Según lo que yo leí Las megatorres Son como Mini ciudades En una torre Entonces Esa torre le provee A la ciudad Todo O en esa torre Le provee a los habitantes Todo para que no tengan Que salir a la ciudad Pues Se hace un poco raro Porque prácticamente La torre te limita A vivir en ella Me recordó mucho A No sé si vieron la película Pero la primera ¿No? La con Silvestre Estarán La de El juez Dredd Esa película Esa película donde había Las megaciudades Que eran ciudades así Que eran torres gigantescas Me recordó mucho A eso pues El concepto de que Todo estaba dentro De las megaciudades Así igual Esta megatorre Y de hecho El diseño es igual Vean Vean la torre O sea Está todo compacto Ahí Población masiva Ahora Mi pregunta es Si Puedo mezclar torres O sea Ponerle un piso Apartamentos Otro piso comercial Y otro piso Oficina No sé O si son exclusivamente Ya una torre específica Y me preocupa Esto de aquí Me preocupa esto Coronas purificadas ¿Qué es eso? Me preocupa Esto porque Pareciera que Tengo límite de torres O sea No puedo ponerla Que yo quiera Se entiende Porque de todas maneras Cuando llegues Al punto En el que puedes Poner megatorres Eliminas toda esta zona Y pones megatorres Si tienes un sector Con una ciudad No sé Con un millón de habitantes O qué sé yo Lo que sí vi Que no hay nuevos sectores Para De zonas Pues sigue siendo Sectores chicos Entonces Ahí sigue siendo Un fallo Que tiene Sim City Que son sectores Muy chicos Y no te deja Crear ciudades grandes Pero esperemos Que con la megatorre Podamos alcanzar Nuevos números Más Más Impresionantes No se ha hecho Población de clase media ¿Qué pasa? Pura clase baja Todavía ¿Qué quieres tú del oculto? ¿Qué es esto? Era justo lo que quería Ah ok ¿Cuánto junté? 55 personas Aquí igual Pues imagínense Es como el 10% De la población Tenemos 580 O 81 personas Van 55 a misa Se entendería ¿No? Porque pues hay gente Que va al trabajo Otros que No creen Y pues No todos Van a la iglesia Que ahora que estoy viendo Ya me pasó otra vez Ese bug gráfico ¿Ven? Que no tan de raro En la pantalla No está el mouse Otra vez Entonces voy a parar La grabación ahorita Voy a reiniciar el juego Y voy a continuar Para que no Para que se vea el mouse Entonces a ver Vamos a Voy a pausar el juego Y nos vemos En un ratito más Y estamos de vuelta Ya por fin Traje aquí a Mi amigo El puntero Del mouse Muy importante Para poder seleccionar Las cosas bien ¿Qué quieres? Productores de mercancía Pero es demanda Crea zonas industriales Oh ¿Quiere más industria? Ok Vamos a crear una zona Aquí más grande Industrial Voy a crear Así Oh, oh, oh ¿Cuadrito? Así Ahí está Parece que alguien murió Parece que alguien murió Sí Ok Ok Ocuparemos Un hospitalito Pero es que Ay, apenas estoy ganando dinero Y ya Tener que perderlo Por la gente Esta de los Cuídense por favor Gente Son personas Habitantes futuristas Cuídense Ni modo que no sepan las cosas Siguen cometiendo Siguen cometiendo Los mismos errores Del pasado Eh No son futuristas Ustedes Ya ¿Cuánto? 55 más Llevo 61 Oh, ya casi alcanzo este reto Ojalá Ojalá pueda lograr el reto Ese del culto ¿Y esto qué es? Fíjense Es más importante Esto El parque de bomberos Que Que la 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 misma gente Que se está muriendo Parque de bomberos Será entonces Imagina que Amplificador de energía Dice ¿Qué es eso? A ver Oh, tiene mejoras Las Eléctricas Pero esto ocupa Control net Que no tengo idea Que es Aumenta la eficiencia De la central Pero el coste De mantenimiento Es mayor Necesita conexión A control net Oh Buena Ok Se está quemando aquí la casa Así que Ah, esto es lo que les decía En cuanto a la Que era la aseguradora Si esta casa se llega a destruir Pues yo la tengo que destruir Con esto Y se vuelve a crear Pero en cambio Si estamos asegurados La casa se destruye Pero nos pagan una cierta cantidad De dinero Entonces es la ventaja De la aseguradora Voy a bajar ese 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 Pues ese Es un modo Una expansión Ahí Vean que bonita aviones Me voy a bajar Esa expansión Para Para tener Esa opción También Voy a ponerle aquí En la esquina Ahí está Al diablo Toda mi ganancia Voy a poner Esto Muy importante Reducir El tiempo De salida Ponemos Banderita aquí Y este Ya no cabe Ok Se están creando Nuevas casas Porque puse Esta cosa Si pues mejoró La calidad De vida Y pues ya Hay Mejores tiendas También vean Estas Porque el valor Terreno aumentó Y aumentará También más Cuando ponga El hospital Y la escuela Y todo eso Ojalá que llegue Esta Por favor Está quemando Disminuyó la población Porque Ah porque está cambiando Ok Ahí viene mi ¿Por qué te das la vuelta Larga maldita sea? ¿Qué te cuesta dar por aquí? Vamos a ver El combate feroz De los Trajafuegos ¿Ustedes pueden gente? Esta parte de la ciudad No está futurizada El efecto De las De las Chorros de agua Sigue siendo El mismo Se no ha cambiado Se ve que tiene una presión Tan fuerte Esa Manguera ¿Se salvó la casa o no? Parece que se salvó Ay no se salvó Fuera Ni modo Le tocó la más suerte De incendiarse Malamente Se pone a cocinar Si no sabe O sobrecalienta Las conexiones eléctricas Y también se le quemó Bien No logré todavía El de la casa de culto Necesito más población Más población Todavía El problema es que me estoy quedando Sin dinero Voy a dejar correr la ciudad Entonces un buen rato El dinero que estoy ganando Ok Lo esencial La industrial Me está dando bien Aquí si alcanzan a hacerse Cuatro Aquí por qué no Qué basura Otra población Voy a poner otra población Voy a poner otra población aquí Que esté más cerca Ahí el trabajo Ok Ok ¿Cuánto es esto? No pero ¿Por qué no me da de cinco mil? Qué basura ¿Qué pasa con las medidas estas? No entiendo Este sí me da de cinco mil Pero este no ¿Quién lo entiende? Ah ¿A dónde? No entiendo Cómo Cómo calcula La Bueno pues Ahí está Parece que es el mismo tamaño Sí Y población Más duro con el parque bombero Ok Parece que el horario de existencia De los oficios Es de seis a ocho De la mañana Y de seis a ocho De la tarde Sí porque no le quiero decir misa Porque pues misa es referente A la religión católica Y pues qué tal si No todos somos católicos He oído hablar muy bien De eso Del omega No sé qué es Pero lo necesitamos No sabe qué es Pero lo quiere Tú no sabes ni qué es Pero tú pide nomás Bien 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 A ver si recuperamos Los 500 de población 571 Si 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 Falta cuatro edificios más Para cumplir el reto ese Mmm Ah pero apenas Ya vamos a ganar Estamos ganando 500 por hora Es algo de ganancia Por la población que llegó Porque Podríamos crear ahora Cuadros Industriales Que tengan todo este tamaño Para así Que salgan más edificios Industriales En el espacio Es Mmm Pero Cómo está la demanda industrial Nada Entonces no ocupo ya Edificios industriales Aumento un poquito La demanda industrial Comercial de clase baja Y estamos todavía Con demanda de clase media Eh Voy a poner aquí un parque Para que se Futurice esto No me acordaba de eso Natural No hay futurista No verdad Bueno hay como que hay una contradicción Entre natural y futurista Voy a poner este Aquí Y vean Esto que les digo Vean Aparecen unos hexágonos Encima de las casas Que se están futurizando Vean 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 Y cómo cambia la casa Vamos a ver Jajaja Está bonito Eso de la futurización Está bonito Porque este pedazo de calle No se futurizó Supuestamente esto Abarcaba todo Qué raro Aumentó la demanda comercial Un poquito más No quiero poner otra zona comercial Porque quiero que esta crezca Han pasado como tres días Y sigue lloviendo La turbina Vean Ahí está en velocidad normal Y vean Que velocidad tiene de rotación Está el aire fuerte Aquí en esta zona Está en velocidad normal Vean Ahí está Aquí vemos Velocidad 1 Velocidad tortuga Jeje Toda manera Está bien fuerte Antes no despega Como helicóptero ¿Qué quieres tú? ¿A dónde gran obra? Pues ni siquiera tenemos nada Calmado ¿Vean? Oh, vean mi gente futurista Me gustaría saber si por ejemplo En lugares que no están futurizados Como esta calle Por ejemplo Un agente normal Y que choque con un agente futurista No creo, ¿no? ¿Vean? Que de hecho se ven iguales La gente futurista también Vean Sitio barato ¿Dónde comer? Pues Aquí está todo este comercio Que de hecho A toda esta gente Ya le está quedando lejos Este comercio Pero sí quiero Que crezcan estos Lo más que se pueda Algo de mercancía ¿Todavía de qué hablas? ¿Tú estás produciendo o no? Vean esos carros Un carro viejito Ven, ven, ven Un carro viejito Y un carro futurista Mugre S.A. Se llama la compañía Qué deprimente ¿Dónde vas a trabajar? Ah, trabajo en mugre S.A. Tu compañía es una mugre Le van a decir Ay, sí Pero ni siquiera lo puedo sacar ¿Cómo se sacaba la academia? ¿Cómo era? Ah, es esto Cinco edificios residenciales De clase alta Falta un buen Y Aunque ya completamos El reto de los ochenta Feligreses ¿Pero de dónde? Ah, se sumaron estos dos Ah, completé este Y el otro quiere que junte Ochenta en un mismo día Ese se ve que está difícil Tenemos cuarenta Y, oh, vaya ya Ya cumplimos la meta Bueno Nos vamos dejando aquí por hoy Eh, nuevamente Agradezco A la gente que Ha seguido el canal Que comentan Que dan sugerencias Eh, que les gustan los videos Más que nada Porque Es lo que me interesa a mí Pues de que Pasen un buen rato Que aprendan Quizás Y no sepan algunas cosas Pero sobre todo Que se diviertan ¿No? Entonces Gracias a aquellos Que empezaron conmigo Que han seguido conmigo Que se han unido después Eh Y, pues nos estaremos viendo En SimCity Vamos a jugar todavía Mucho más Así que cuando este Nuevo SimCity Completamos el reto De los ochenta En un mismo día Sí, ochenta y ocho Feligreses Y, pues a ver Que tal nos va en esta serie Esperemos que no pase Ningún terror así Porque El juego se promete mucho Eh Promete mucho con esto Del futurismo Así que, pues nos vamos despidiendo De este especial Inicio de nueva serie Va a ser especial Por los dos mil suscriptores Y aparte va a ser Inicio de serie SimCity Ciudades del Futuro Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima